La policía de la provincia de Buenos Aires Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te traes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te encleran las alas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te quedes sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Si robaran el mapa del país y los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas, si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Tengo miedo de que la esperanza y la esperanza Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Y si disparan por fuera Y te matas por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si te acabas rindiendo Y si disparan por fuera Y te matas por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Más allá del intento Al policía, gracias. Gracias porque efectivamente están tomando esto con una dedicación increíble, increíble. Y con un compromiso infinitamente mayor. Entonces, yo al personal de seguridad, gracias.